¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 65-14 para este miércoles 1 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Paga Todo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos. Ganadores, Dorado Tarde, su número es 9069. Verifiquemos. 9069. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerda, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz tarde.